El Guapo El encuentro se dio alrededor de la una de la tarde del sábado en una de las calles de la ciudad de Los Mochis. El cantante bajó de una camioneta y las puertas del camión rosa se abrieron. Entonces subió ante la mirada incrédula de su fan, lo saludó y le pidió que le mostrara la unidad. El Guapo le entregó un cuadro azulínse enmarcado en color rosa con imágenes de los dos y con la frase Nunca pierdas la humildad, la belleza sale sobrando. A punto de las lágrimas, el Guapo Rosas agradeció al cantante que le hiciera realidad su sueño. Por su parte Marco Antonio Solís se dijo sorprendido pues en tantos años de carrera nadie había tenido un detalle de esa magnitud. Cuando supe del camión y que lo vi ahí en las redes sociales y todo me emocioné mucho porque nadie, no había visto yo una cosa así imagínate en toda mi carrera. Hay otros detalles pero un camión así expresamente con tantas cosas de este servidor es primera vez. Y aparte el rosa es mi color favorito. Al camión también se subió su esposa Cristian Salas y su hija Alison y Marla quienes se dijeron encantadas por el detalle del Guapo hacia su padre. El Guapo nos aprovechó la ocasión para mostrarle a el Buki el potente sonido que instaló en el camión para que escuchara su música, gesto que Solís agradeció cantando. Pero en la convivencia no podía faltar la famosa pregunta y esta vez el Buki fue víctima de la broma de Antonio Rosas. Pregúnteme usted por qué. ¿Por qué? ¿Estás ciego? ¿Estás ciego o qué? ¿O no es bien? ¿Ya viste? Y lo más importante, no es la belleza. ¿Por qué le dicen al guapo? Pero ¿por qué te dicen al guapo? ¿Estás ciego o qué? ¿Estás ciego o qué? ¿O no es bien? ¿O no es bien? ¿Pero no es la belleza? Pero es que la belleza es interior hermano. La humildad. ¿Cuándo lo van a entender? El momento cumbre llegó cuando Antonio Rosas detuvo el camión para que Solís se bajara y se tomara la foto. Primero solo y después juntos. El sueño se había hecho realidad. Con un fuerte abrazo, la petición del número telefónico y la promesa de volverse a ver fue como se dio la despedida. Yo pedí una foto, pero pasearlo, subirlo al camión, platicar, que el cantar en el camión no tiene precio. Y más, ese detalle que puso, es algo, eso no está en los planos. Me dijo que todo el esfuerzo y todo tiene un precio y ahí está. Y me dijo, no, esto es otra cosa, tu camión está divino, me gustó. Los sueños se cumplen y sí se pueden y en vida, todo el tiempo lo he dicho, lo que te proponga, hazlo en vida. Y aquí estamos en vida, logrando eso, ese sueño anhelado.